Hoy en el noticiero, dale un solito. Obligados a usar pañales para trabajar, la más extrema cirugía para bajar de peso, construye montañas sobre edificio de 26 pisos y propuesta de matrimonio de 15 metros de altura. Una empresa maquiladora de Corea ha obligado a sus empleados a utilizar pañales desechables, con el propósito de mantenerlos siempre en sus lugares de trabajo. Alrededor de 4.000 personas han sido víctimas de esta vergonzosa situación, que actualmente está siendo investigada por varios gobiernos y organizaciones defensoras de los derechos humanos. Tan desesperadas estaban por bajar de peso, que se sometieron a una intensa cirugía. Marlene Beltrán y Lissander Lanusa fueron las primeras en probar un parche milagroso, que al ser engrapado en la lengua del paciente, hace de la comida una experiencia extremadamente dolorosa. Esto hizo que durante un mes, ambas mujeres subsistieron solo con una dieta líquida. Aunque Marlene y Lissander bajaron entre 8 y 10 kilogramos, expertos afirman que este procedimiento es extremadamente dañino para la salud. Un excéntrico caballero de China gastó 2 millones de dólares para construir una montaña falsa sobre un edificio de apartamentos. A pesar de las constantes quejas de sus vecinos y varias órdenes gubernamentales, la obra de 900 metros cuadrados no se detuvo sino hasta 6 años después del inicio de la construcción, que actualmente está en lista de espera para ser demolida. Jeremy Curtis le propuso matrimonio a su novia con un letrero de 15 metros de altura, desplegado sobre las costas de Guernsey en Gran Bretaña. Para escribir el mensaje, el enamorado recibió ayuda de una docena de desconocidos, a quienes contactó a través de Twitter. Durante un viaje en crucero, la pareja desembarcó en la isla y Jeremy tuvo la oportunidad de pedir la mano de su novia, quien respondió con un sí. Eso fue todo por hoy en el noticiero Ten Insólito. Los esperamos la próxima semana. Para ver más videos como este, entra a www.unotv.com www.unotv.com